La inspección mecánica y emisión de gases es un requisito para circular anualmente en Nicaragua y la deben realizar todos los vehículos. Autocentro Lasalle es uno de los talleres autorizados en Managua y en el mes de enero al día reciben entre 40 a 50 vehículos, un ritmo que crece a partir del próximo mes. La ley siempre está vigente durante todo el año. Depende de ahí de la coerción de la policía para que insista a los propietarios a cumplir con la vigencia de los certificados. Solo en este taller que al año recibe entre 9.000 y 10.000 vehículos, al menos el 5% no pasan la prueba. Los especialistas hablan de los daños que mayormente se encuentran en los automotores y que luego son los causantes de algunos accidentes de tránsito. Puede provocar una línea de freno rota, puede provocar la muerte, ya que si un sistema de freno no anda hermético completamente, se tiende a perder presión y así perder líquido y ya no frena el vehículo. Otro sistema que el diferencial esté liqueando o esté botando líquido, se tendría a dañar los componentes. En este tipo de marca y modelo, el diferencial son bastante caros y para evitar, pues se evita el desgaste para así no gastar mucha plata la verdad. Para los vehículos de gasolina hay tres contaminantes. El monóxido de carbono debe ser menor de 0.50%, el dióxido de carbono debe ser mayor de 12% y el hidrocarburo, que es la parte del mismo combustible, también, entonces debe ser menos de 125 partes por millón. Los conductores están conscientes que este procedimiento sirve para prevenir algún tipo de accidente, producido por alguna falla mecánica. Bueno, es muy importante para evitar los choques que actualmente tenemos en día y así andar un poco más seguro, van a andar bien seguros. Para que los vehículos anden legal, siempre, para cuando uno sale fuera de Managua, otros departamentos, siempre ande legalmente su vehículo y su inspección mecánica, su vehículo ande bien. Esta revisión es exigida por la Ley 431, Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, que ha autorizado a 18 talleres en la capital. De no cumplir con este proceso, la multa ronda a los 320 córdobas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV